Sí, comenzaremos el año de taller creativo. Este año vamos a incorporar también bordado mexicano, aparte de pintura decorativa, reciclaje y restauración. Comenzaremos el primero de marzo, que es justo viernes, que es el día que nosotros, a partir del año pasado, ya veníamos haciendo todos los viernes. Este año en las inscripciones ya hay bastante gente anotada, así que vamos a agregar un día más, el miércoles. Y después vamos a ver, porque como tenemos la nueva salita, el lugar es más reducido, así que vamos a hacer grupos más chicos para que todos estén cómodos al trabajar. Exacto, terminaron el 2018 inaugurando un espacio propio, donde seguramente este año harán muchas actividades. Sí, 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 la verdad que sí. Así que bueno, gracias a Santiago por tenerme nuevamente en cuenta. Volveremos este año a trabajar en los talleres. Uno busca innovar e incorporar otras técnicas, por ejemplo esta de bordado mexicano, fue a pedido a lo mejor de las alumnas, de la gente que quiere incorporarse a esta propuesta, a este taller. Sí, el año pasado muchos me pidieron para hacer bordado mexicano, que ahora es la última moda. Se borda muchísimo en almohadones, en bolsos, en ropa, así que por eso decidimos incorporarlo también. Y también vamos a incorporar, que ya lo venía haciendo años atrás, un taller de pintura sobre madera para niños. Lo que sí, yo puedo dar talleres a la tarde, así que a partir del cuarto grado en adelante para las nenas que quieran incorporarse. Claro, esto también va a tener un día especial, un horario para ellos. Sí, 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 exactamente. Bien. ¿Ya tienen más o menos pensado, digamos, la cantidad de gente que tenían el año pasado, a lo que puede incorporarse este año? Sí, bueno, las del año pasado. Seguramente van a continuar. Sí, sí. Sí, ellas ya son unas 15, así que bueno. Un buen grupo, un buen número. Sí, sí, sí. ¿Eso tiene algún costo, Miriam? Como todos los años lo hablamos, ¿la comuna hace algún aporte en materiales? Sí, sí, sí. La comuna por ahí hace algún aporte en materiales, no mucho. Pero bueno, a lo que está a su alcance, siempre que voy a pedir, siempre con algo salgo. Así que, pero si no, viste, ponemos un fondito común y se compra entre todo, que es mucho más económico, que cada uno lleve sus pinturas. Así que, sí, después yo llevo pinceles y cosas como para el que no tiene para arrancar, que pueda arrancar igual. Exacto. Por la experiencia de estos talleres, que ya llevan algunos años, la gente va como para desenchufarse, como para tener un espacio propio, para hacer algo productivo. ¿Lo utilizan también como idea para después vender lo que producen? Sí, sí, hay de todo. Como salida laboral, es una muy buena salida laboral. Después tenemos acá las ferias artesanales, en donde cada uno puede poner su puestito y vender sus artesanías. Así que, sí, y muchos lo hacen como hobby, como para salir, como para despejarse. Es una buena actividad. Seguro. Bueno, reiteremos entonces, ¿cuándo comienzan comienzan y los horarios en que van a estar realizando la actividad de taller? Bueno, comenzamos el viernes 1 de marzo, a partir de las 15 horas, va a haber una reunión informativa para los nuevos, y bueno, y el que quiere ya traer algo como para empezar o como para preguntar o lo que sea, lo trae. Y después haremos grupos y dividiremos entre miércoles y viernes. Bien, que serían los dos días que tienen programados. Sí, después veremos si falta algún día más, lo incorporamos. Bien.